Hijo, ¿ya pensaste por quién vas a votar en estas elecciones? No, ma, eso son cosas de adultos, a mí no me llama la atención eso. Y de acuerdo a los puntos a favor que hemos visto de sí votar, Jess, ¿irás a votar? Sí, sí voy a ir a votar. Cintia, ¿irás a votar? No, no voy a ir a votar, no me convenceron los puntos. Oigan, qué padre que nos hayamos reunido, ¿no? Sí, qué padre. Yo ya decidí por qué no voy a votar en ustedes. Yo también, yo ya me chequé quiénes son los candidatos y todas las propuestas que tienen y yo también iré a votar. ¿Y si ustedes votarán? No, yo no voy a votar. No, a mí no me interesa eso. En las elecciones del 2006, 60% de los ciudadanos anularon su voto. Estos entre 18 y 25 años de edad. Sí, sí existe una apatía política, no solamente de los estudiantes, de los universitarios, sino de los profesores. Porque los profesores, o algunos profesores, se dedican más a hacer proselitismo político y ser muy poco objetivos. Entonces, lo único que procuran es jalar ovejas a su rebaño y no procurar una discusión sana de la política, en este caso, de nuestro país. Y los estudiantes, pues, por lo mismo también se han desilusionado porque lo ven como algo fanático, algo muy poco realista y también muy poco cercano a ellos. Todo lo ven como muy teórico y los problemas a los que ellos enfrentan, pues, quedan de lado. Sí, porque la configuración mediática lo que hace es fomentar mentiras, mentiras, fomentar una información falseada, una información superflua que lo único que va a provocar es que ciertos ciudadanos, ciertos sectores de la sociedad se vayan identificando con las mentiras construidas bajo un discurso democrático pero que en el fondo es autoritario y que lo único que quiere hacer es moldear la opinión pública a partir de algo, pues, que muchas veces queda en la imagen y en el contenido, no sé si las propuestas y el contenido es lo de menos y lo estamos viendo ahorita con las compagas. No importa más cómo se peine el candidato, cómo habla la señora o cómo López Obrador avienta injurias a los demás políticos lo que importa, el morbo, entonces las propuestas quedan de lado y eso es lo que, por ahí, los medios aprovechan para manipular la información y crear un efecto social mediático y personal y viales y no irse al fondo de las cosas. Pues, que ir a votar, la democracia no se construye yendo a votar, nada más. Se construye desde la casa, con los amigos y desde la aplicación de nuestra forma de pensar en cada uno de los aspectos de nuestra vida de la vida social, de la vida cultural y como comunicólogos, pues, nuestro compromiso como comunicólogos es tener diferentes puntos de vista de un mismo fenómeno, de un mismo problema y dependientemente de nuestra postura política el concepto democrático, ir a votar y otras cosas que están más allá de las urnas, de las votaciones ayudan a entender un poco más el concepto de democracia no nada más de salir a las calles y decir algo que tengo que hacer y decir algo que tengo que hacer para que quede arriba Pues, mira, realmente tengo opiniones negativas La verdad, yo, bueno, un partido político surge porque tiene una ideología y surge a partir de la Revolución Mexicana Entonces, si te das cuenta, nuestra realidad social es muy diferente Obviamente, cada partido no tiene una ideología política sino tiene una ideología económica y, por supuesto, cada uno de sus candidatos no persigue un fin social sino un fin particular y de su gente de su gabinete, de sus amigos, de su familia Entonces, la verdad es que creo que los candidatos lejos de ser éticos y preocuparse por la sociedad pues yo creo que más que nada buscan por su fin por su fin propio Si no votas, es como si no existieras No desaparezcas en estas elecciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video